Hola, soy Carolina Vang, estamos aquí en 20minutos.es y voy a contestar todas vuestras preguntas. Nos vemos aquí. Un besito. Pues Alejo AJ me pregunta, ¿te gustaría presentar algún programa diario o semanal en directo? ¿De qué tipo sería? Pues bueno, puede ser divertido presentar, la verdad es que nunca me lo he planteado y yo creo que interpretándome lo pasaría mejor. Pero si presentara un programa me gustaría que fuera estilo, pues, Tontería a las Justas o sé lo que hicisteis alguno de pasarlo bien. Pues mira, estoy leyendo la interpretación de los sueños de Freud, que sonará un poco petardo, pero es que últimamente tengo sueños muy raros, así que... La verdad es que la veo muy poca, muy poca tele, porque llego tardísimo a casa, así que poco. Buena fuente, sí, solo buena. Pues hasta mañana. Pues fue horrible, a ver, en eso lo dejo. Sí. Sí. Pues me llamaban Cha, pero tampoco sé muy bien por qué. Uf, del colegio muchas, muchas. Gracioso. Depende del día. Pues después de la gala de los nominados, yo creo que era buen motivo. Mirar debajo de la cama antes de irme a dormir. ¿No? Hombre, sí, de vez en cuando. El del tráfico. En zapatos. Pues ninguna. Me encanta ser actriz. Hombre, ¿por qué no? Sí. Pues continuar muchos años haciendo lo que hago. Normal. Bueno, muchas gracias a todos por gastar un poquito de tiempo y venir a encontraros conmigo. Me lo he pasado muy bien. Espero que nos veamos pronto. Un besito. 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 Un besito.